Olvidé mi bolso. Osito. ¡No puede ser! ¿Qué hace ella en esta clase? Drake quiere que vea la premiere de su video musical. Muy bien, por favor, siéntense. Traidor, tramposa. ¡Falso! Niña loca que coquetea conmigo y después miente. Drake, Josh, como quieren ser el centro de atención, ¿por qué no empezamos con su proyecto? Como director del video que van a ver, espero que noten algunas de las imágenes que creen... ¡No, aquí vamos! Esto es para Susan. ¡Uno, dos, tres, cuatro! La chica de la puerta no es la chica de la puerta. Ella es la chica de la buena. Y para estar en casa... ¡Gracias, San Diego! ¡Gracias, San Diego! ¡Aplausos y gritos para Drake! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! ¡¡Jitos, San Diego! ¡Chitos! ¡Spacias, San Diego! ¡Pues, no!